...que es uno de los mejores en Colombia. El gran tiro libre que tendrá Dorland. Sueña Pavón con un gol más en su gran escala de goleador. ¡Pavón! ¡Golazo Zapata! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Pavón! ¡Golazo de Dorland 2 a 0! Señoras y señores, un auténtico golazo de este hombre que con pelota en movimiento no había tenido fortuna. Pero ya habíamos advertido de la categoría. Y esta es otra arma. Mire la curva impresionante de adentro hacia afuera que hace en el remate el balón. Y esta estupenda anotación de Dorland Pavón. La disfrutamos una y otra vez. Está ganando el conjunto Atlético Nacional de Colombia. Dos goles por cero frente a Peñarol de Uruguay. Soberbio golazo. Una absoluta... ...de lance de crack. Capitán Ronaldinho atrapa de marcamento. ¡Gol! 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 ¡Gol!